Hanashiro y prensa peruana tristes tras la debacle de la selección peruana en Quito. Ener Valencia eliminó las esperanzas de los hinchas peruanos. Sin ideas, Perú cayó y no mostró nada. Así iniciamos con toda la información futbolera del día de hoy. Así damos puntazo inicial al video del día. Perú perdió 0-1 contra Ecuador y sigue en el último lugar de la tabla de posiciones de las eliminatorias 2026, ver aquí. El partido contra la Tri contrastó notablemente con la actuación frente a Colombia, ya que la bicolor no mostró ideas de juego y no logró generar peligro a la escuadra de Sebastián Becacese, que sumó su primera victoria como DT de los norteños. En conferencia de prensa, Jorge Fossati fue consultado sobre el rendimiento de su equipo, la falta de eficacia en la ofensiva, los cambios realizados y el nivel general mostrado por la selección. El flaco asumió la responsabilidad por el resultado y explicó que esta nueva derrota se debió a sus decisiones tomadas antes y durante el encuentro. Durante la rueda de prensa le preguntaron a Fossati si consideró hacer el ingreso de Edison Flores y Brian Reina y sobre el sistema planteado en Quito. Sí, ya lo había dicho, que estaban esas posibilidades y obviamente el hacer dos cambios obligado nos limita. No es excusa. Me parece que contra Colombia los muchachos hicieron un buen partido, que a mi gusto fue más que aceptable, y hoy, estábamos haciendo un partido desde lo defensivo hasta lo estratégico, estábamos llevando el partido, sin desgaste, para el segundo tiempo hacerlo más. Pues, pese a los remates y centros, nuestra defensa lo estuvo haciendo bien, pero por cualidades del rival, nos lograron convertir a los pocos minutos de haber iniciado, el segundo tiempo, y eso que obviamente que trastoca la idea de juego, comenzó indicando el DT. Yo no creo que haya sido una buena presentación de Perú, tampoco creo que haya sido mala. Hay muchas cosas que debo, por lo menos yo rescato para bien. Pero bueno, de todo lo que no se hizo, la responsabilidad es mía. Soy yo el quien da las instrucciones y los muchachos trataron dar todo lo que les pedí. Repito, lo que no salió bien es mi entera responsabilidad, agregó el estratega charrúa que lamentó el resultado que nos ubica en la última casilla del torneo. A pesar de que en esta fecha doble solo se sumó un punto, 1-1 contra Colombia, aún quedan los partidos contra Uruguay y Brasil, primero contra Uruguay y luego contra Brasil, que se jugarán en octubre. El flaco habló sobre las posibilidades de que la blanquirroja pueda mantenerse en la pelea en las eliminatorias. Entonces, venimos creciendo y afirmándonos por los menos en lo que uno pretende. Contra Colombia salió mucho mejor acá, en Quito. Sé la altura, sé que influye, pero yo sigo creyendo mucho en este plantel. Lo dije antes de empezar estas 6 jornadas en el 2024, la cual iban a ser más difícil. Nos espera ahora Uruguay y Brasil. Creo que nombrarlo nos alcanza, para saber que son rivales difíciles. Pero para mí, lo que me desmotaron en los entrenamientos, convivencia, actitud, me hace seguir creyendo mucho, a pesar de los resultados. Como dijo Renato, Tapia, a seguir mejorando y corrigiendo, ahora dentro de un mes tratar de hacer mejor la cosa si podemos, sentenció. Lo primero que me nace decir es, la sacamos barata. La sacamos barata y hay que reconocer la superioridad futbolística, la superioridad individual, la superioridad colectiva que tuvo hoy Ecuador versus una selección peruana que no se terminó de acomodar nunca en el terreno de juego. Creo que no pateamos, bueno, sobre el final hemos pateado al arco, pero en gran parte del partido, del segundo tiempo, no habíamos pateado a la portería a rival, que no tuvo una ocasión clara, que uno podría haber dicho, bueno, por ahí estaba la posibilidad del empate. Y que creo que nuevamente se nos escapa un punto, porque creo que Perú jugó a eso, a buscar un punto en la ciudad de Quito, se nos escapa por detalles también. Más allá de la ineficacia que tuvo Ecuador a la hora de la definición, por detalles puntuales, ¿no? O sea, que tienen que ver en el desarrollo de los juegos. La primera dice, once que gana, o once que juega bien, o once que cumple, no se cambia. Y Fossetti arrancó sentando a Carlos Zambrano en reemplazo de Anderson Santamaría en la saga central de la selección peruana de fútbol. Bueno, razones ahora, perfecto, cumplió Santamaría, hay que decir, dentro de lo que significó la primera parte del compromiso. Los primeros 45 terminan cero a cero. Y acá quiero lanzar una interrogante de concepto, hasta de manual diría. Normalmente, para los segundos 45 minutos, en un partido, que usted esté mirando por televisión, que usted esté en el estadio y demás, ¿quién hace tres cambios consecutivos? ¿El que está ganando? ¿El que está empatando? ¿O el que está perdiendo? El que está perdiendo, ¿no? O sea, para tratar de revertir, porque ya no juegas solamente contra el rival, estás jugando también contra el tiempo, te quedan solamente 45 minutos para revertir una situación negativa, bueno, pues, tiras tres cambios a la cancha. Pero el partido estaba cero a cero. Me podrán decir, sí, pero sacó a los que estaban amonestados, que en cualquier momento nos podíamos quedar con diez. Bueno, pues, esto es nivel de eliminatoria. O sea, esto es nivel de selección. Teóricamente, hay 22 elementos dentro del terreno del juego, 11 de un lado y 11 del otro, que saben jugar con esa presión. O sea, no puedes hacer tres cambios, me parece a mí, en el entretiempo solamente por, entre comillas, cuidar jugadores que están amonestados. Porque el partido no lo tienes asegurado. O sea, Perú aguantó muy bien 45 minutos, y en 10 minutos del segundo tiempo ya estábamos cero uno en contra. Esas son las situaciones que no me terminan de encajar dentro de un partido, que nos dejan una situación muy complicada. No solamente por la derrota, sino por los resultados alternos. Siempre decimos, ¿no? Esta eliminatoria siempre hay que verla con ojos hacia los costados también. Porque influye mucho en lo que pase con los rivales. Colombia le ganó a Argentina 2 a 1, un resultado que poco tenía que ver con nosotros. Pero, en Santiago, Bolivia le acaba de ganar a Chile 2 a 1. Bolivia le acaba de ganar a Chile 2 a 1. Están empatando en estos momentos Venezuela con Uruguay, y todavía falta el resultado de Brasil frente a Paraguay. Pero ya fundamentalmente, el resultado propio, y el que acaba de obtener la selección de Bolivia entre Chile, nos termina complicando en la tal posiciones para lo que significa la próxima jornada. Estamos con los amigos y compañeros de siempre, con Camila Zapata, con Rodrigo Morales, con Romina Bea, con Julio Vilches, en cualquier momento conectados también desde el propio escenario de los hechos, con Talías Cárate, chicos. ¿Cómo les va? Buenas tardes y bienvenidas. ¿Cómo están? Bueno, mucha pena, ¿no? Mucha pena porque había una ilusión para este partido, sobre todo después de lo que habíamos visto el viernes. Y da mucha pena que se dé un vuelco de 180 grados en cuestión de 4 o 5 días, ¿no? Sí. Eso es lo que más apena, ¿no? Porque se puede perder en Quito, es una plaza difícil. Obvio. Ha sido una plaza difícil. Habíamos ganado las últimas dos veces, sí. Pero lo que más pena da es que perdemos mostrando la cara del primer año de eliminatorias. Claro. Mostrando esa cara. Eso es lo que más pena da, como que da la sensación que habíamos avanzado contra Colombia y nuevamente retrocedemos. Nuevamente retrocedemos. Entonces, así es complicado. Así es complicado. Así es complicado. No te debería de financiar la confianza, ¿no? No te debería de terminar, pues tú ya hablaste cinco minutos. Entonces, da mucha pena, da mucha pena, la verdad, el resultado del día de hoy. Y sí, ¿sabes qué? Yo creo que, a ver, los tres cambios yo sí lo entiendo. Yo sí lo entiendo y después lo vamos a discutir un poco más. Los tres cambios yo sí lo entiendo. Lo que sí no entiendo es que no haya un plan B ofensivo, ¿no? Que no haya otra... O sea, siempre es un cambio de hombre por hombre. Nunca... Y jugadores de características similares, ¿no? Entonces, a ver, sale el nueve, entra el nueve. Sale el volante creativo, entra el volante creativo. Sale... O sea, todos los cambios han sido hombre por hombre. Ninguno tratando de darle alguna modificación al juego, hacer algo disruptivo, cambiar algo. Lo que estaba haciendo el juego. El movimiento. El juego de Perú, claro. Entonces, eso, 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 eso es lo que más nos queda molesta, ¿no? Y bueno, ahora que juega contra Uruguay, seguir remando, la cuestión está muy difícil. Y como bien dice el chino, Bolivia la cae de ganar a Chile en Santiago. Primer triunfo de Bolivia de visita en 31 años. ¿En 31 años? La última vez había sido contra Venezuela en el 93. Lo de Venezuela tampoco nos está favoreciendo hasta este momento. Bueno, todavía están jugando, ¿no? Sí, hasta este momento. Pero bueno, en fin. Camila Zapata, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Un saludo para todos. Sí, un estilo muy clásico, ¿no? El de Fossati. Como bien dice Ceja, no hay una posibilidad de variante en la zona ofensiva, al menos con lo que nos muestra el profesor en estos partidos jugados, ¿no? No terminamos de por ahí entender por qué no tiene espacio Joao Grimaldo, por qué no tiene espacio tampoco Brian Reina, con lo que viene mostrando sobre todo Brian en Argentina. Creo que es un Perú hoy además que dejó la sensación de ser un equipo que no quería jugar, ¿no? Que, claro, que quería resistir, pero que incluso en esa resistencia carecía de elementos para resistir, ¿no? ¿Por qué? Porque arriba, que donde están nuestros primeros defensores, que son la Padula y Valera, no había ningún recurso para aguantar y resistir la pelota, quemar segundos o al menos tenerla lejos de nuestra área. Los dos muy imprecisos, los dos siempre mirando hacia atrás, ¿no? Nunca hacia adelante, porque cada vez que recibieron una tuvo Valera que trastabilló, intentó a punta de fuerza, vio la forma de sacar un centro, pero que al final no terminó en nada, pero después siempre hacia atrás, sin recursos, sin entendimiento entre ellos además. Bueno, lo de Peña, muy malo, ¿no? Muy, muy malo. Obviamente jugar de local seguro le da un aire distinto, pero tu 10 tiene que destacar al menos un tiempo, ¿no? O sea, al menos un tiempo, como lo hizo en Lima, que para mí jugó bien un tiempo, no todo el partido. Después lo de Quispe es un ingreso con algo de ganas, con algo más de sentir la camiseta. Creo que es un jugador que hay que recuperar, urgente. Es un jugador por hombre, ¿no? Sí, 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 pero te digo más, no sé, una cuestión de gusto individual, ¿no? Y luego en lo defensivo, bueno, Perú nos había mostrado una solidez, pero hoy me parece que hay algunos errores que siguen demostrando que tenemos una inocencia, que somos un equipo por momentos inocente, por momentos inocente. Totalmente, y eso definitivamente, o sea, es algo no que uno opina o que sea muy subjetivo, sino que se termina reflejando en el accionar en el terreno del juego. Romy, ¿cómo te va? Buenas tardes, ya, bienvenida. Hola, Dani, ¿cómo estás? Abrazo para todos. Bueno, de hecho, una derrota es muy dura y creo que trasciende mucho más o solamente lo que ya nadie quiere ver, que es precisamente la tabla de posiciones. Pero desde el juego también no fue el Perú que no se acercó siquiera a lo que vimos el día viernes. Creo que en esa progresión de la que hablaba Fossati, al menos en la conferencia de prensa, de lo que había sido la Copa América y luego el partido con Colombia, ahora tuvimos un bajón muy considerable, ¿no? No puedo dejar tampoco fuera de la ecuación a los delanteros de la selección peruana porque creo que alguien al que hemos arropado mucho es a Gianluca Lapadula, ¿no? Y revisando la estadística también, son nueve partidos oficiales que Gianluca Lapadula no anota con la selección peruana. Entonces, sí creo que ya vamos a hablar de un todo porque tampoco nos podemos poner, o al menos en mi caso, en los extremos, ¿no? Cuando hicimos un buen partido contra Colombia, era el mejor equipo, lo habíamos logrado todo. No, hay cosas que podríamos rescatar, tenemos que seguir trabajando, pero es muy difícil también si se trata de un sistema tan dogmático. Yo entiendo que se mantenga el sistema, pero si ya te obliga a los pasajes del partido, te obliga a mirar en la banca a los suplentes y no tienes elementos de recambio y ya estás jugando con un doble nueve y para nadie es un secreto que la escasez del nueve en el Perú viene de hace años y es uno de los motivos por el que mantenemos a otros jugadores o lo mantuvimos como Paolo Guerrero y lo estamos hasta esperando, pero la verdad que sí, ¿no? Y sumado nada más para cerrar el tema de que perdemos dos elementos, perdemos a Marcos López y a Wilder Cartagena pensando en el partido contra Uruguay. No me esperaba que termináramos de esa forma, ¿no? No aguantamos bien contra Colombia, se puso muy tarjetero el árbitro, no lo sé, pero bueno, se pone más difícil todavía. Un 5-3-2 muy fijo, ¿por qué? Porque Preciado y Pervis Estupiñán te terminaban fijando los laterales volantes que son Advíncula y Marcos López. Y luego de ello, cuando tienes este trámite de partidos, necesitas descansar con la pelota. Wilder Cartagena muy incómodo con los pies en la pelota, en el medio Tapia fue impreciso el día de hoy y Sergio Peña era lo que manifestábamos, ¿no? La importancia de sostener la presencia desde el lado generativo e incluso en este rol de descanso que requería la selección peruana. Te diría que Alex Valera quizás tuvo la única situación en la que termina guerreando, tratando de sacar algo al arco de Galíndez y más allá de ello, no tenemos nada en ofensiva. Una de mis preguntas sería, ¿cuál fue el plano ofensivo de Perú aquí en Quito? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Y las modificaciones, a ver, entiendo la preocupación de Fossati, pero Advíncula te marca una diferencia. O sea, dejar a Sone en el duelo con Pervis Estupiñán, discúlpeme, pero no le encontraba demasiado sentido. Es cierto que Advíncula se pudo ir por doble amarilla, sin duda, porque estaba en un duelo, luego le metió un manazo, no le sacan la segunda amarilla y finalmente saca a los tres amonestados del campo de juego. Pero no tenemos nada. Cuando el medio no existe y no se junta con los laterales volantes, nunca tenemos superioridad por banda, por ninguna de las dos, ni por derecha ni por izquierda. Y Ecuador, siendo un equipo con BKSS, que todavía no está muy trabajado, porque siento que este equipo tiene mucho más potencial del que se vio por individualidades. Todavía hay mucho descontento de parte del hincha y eso generó una presión porque después del 1 a 0, te diría que Ecuador manejó los tiempos de una forma hasta conformista cuando pudo ser un resultado bastante más amplio. Hemos terminado el primer tiempo con una posesión de 80 a 20. 80 a 20. Perú no tuvo la pelota. No, totalmente, ¿no? Y eso llama muchísimo la atención. Tu pregunta era cuál era el plan ofensivo y creo que acá podemos coincidir absolutamente todos que no había plan ofensivo. O sea, el plan de Perú fue aguantar, aguantar, aguantar y... Así finalizamos con toda la información, mis amigos futboleros. Perú mereció ganar el día de hoy a Ecuador. Déjanos tus comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!